Hola a todos, el día de hoy estoy en el crucero de la calle Rayón y en la kilométrica 267 de la línea F Vamos a ver que tenemos ahí, se escucha la voz de un ajebo La 48.95 La 48.95 Empezamos con estas góndolas altas Se cayó mi bici con la vibración Unas trechis termitas Donde las chatarreras La 48.95 y la 49.05 Y es locomotor de diferencia Ahí alcanzó a ver unos coikers como colchón Loncheritas Ahí llenan Ya pasaron otro lote de cisternas Mientras tanto, ¿qué? ¿Unos saluditos? Claro que sí Para mi amigo Arendt Manzanares Mis amigos SKCS Kansas City Zodorniano También trenes y más trenes David Damián Gabriela WVR777 Red Beard Mordecai Rick BXD Creo que sí lo dije bien tu nombre Toda la raza rielera de Ferromex FXC 4007 FXC 4005 Claro que sí Al gran AMN Railway A mi compadre DMP Ferrocarriles Laguna A SD40T2 Monterrey Y también mi compadre Ara Ara Fernández El maquinista 4900 Espero te lo topes este tren Ay, ay, ay Mira cómo baila esa cisterna Alcanzo a ver unos boxcars Allá atrás Si, bóscars cementeros Ahí va, mira los Como colchoneros para el lote largo de cisternas Bueno, ni tan largo Porque ya alcanzó ahora el final Y aquí ya se está acabando El mercantil Matamoros Monterrey O Directo Sur Como se le llame también Ese es el nombre que me dieron Los de mantenimiento de la línea Eh, le tocó FT Gris con amarillo y así Y ahí se va amigos Una vez más El crucero de la avenida Rayón Y esta es la kilométrica 267 No es la 266 Suscríbanse para más contenido como este No olviden activar la campana Denle like Comentenlo Síganme en mi Instagram Orlando-ZV2000 Hasta la próxima Hasta la próxima